qué tal amigos yo soy Fereselaba y bienvenido a su portillo y bienvenido a su nuevo video bueno gente, como acaban de ver, no sé si ya lo vieron ahí o no sé quién lo subiría primero pero vayan a verlo, si no lo han visto, vayan, que vayan como él dijo en su video, vamos a ir a ubicaciones de randonautica, él a una y yo a otra y no se va a dividir en parte porque la gente no quiere mira, no le explique, vamos a randonautica, vámonos vamos a ir a randonautica vamos a correr la ubicación y lo que más, lo que va es de noche y pues segunda más mía de noche son las 10 y media de la noche y pues quédense a ver el video porque va a estar perrón es porque venimos de mi canal y del canal de los cebichurros para que vayan a ver los videos que hicimos de aquí vamos para randonautica y queremos una comparación para cortar el cabello bien al niño este bueno, seguimos y pues ahorita les grabo más cuando pongamos ese mar en la randonautica y ir a la ubicación y aquí ya pusimos la ubicación de randonautica bueno, vamos a poner otra vamos a poner otra vámonos pues vámonos sí, sí, me pregunten por qué estoy hasta acá porque vengo a la cajuela gente el más tonto mandan a la cajuela no, es que no cabilla, güey no, es mejor que me lo quedo en la casa no, anda ya, güey para en su casa mamón le vamos a dar para allá ahorita que lleguemos bueno, le voy a tomar también venga, tu madre te pregunto por qué te pudiste irle y que no ocupiste la guantera oye, yo le mande espero que con lo que te deje este video me dejo a la gota también, ¿no? Simón gracias 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 a esa parte aquí vamos en camino y ahorita le grabo otro pedazo del camino y cuando veamos llegando saludos saludito pues aquí ya venimos llegando ya casi llegamos ¿cuánto nos falta? ¿a llegar? Simón estamos a 5 minutos a 5 minutos de llegar y pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos y más porque es de noche un minuto un minuto, un minuto, vámonos vamos a ver qué nos encontramos no, güey no me miedo dale, güey no tengo mucho miedo pero no sé si me va a dar miedo sí, pues vienes con un chico de compra pues sí si viniera solo, viniera bien pero es de noche, pues y la aplicación dice que de noche no pero vamos a ver qué pasa dice que de noche no Simón y dice que mejor sean actividades diurnas y diurnas qué es día no, es diurnas de nocturnas como una rifa, no urnas no, no bueno ahorita que llegamos les voy a grabar ya, ya, vamos a llegar, güey bueno, vamos a seguir grabando y pues les voy a mostrar el lugar como está por fuera y así estamos haciendo un video de randonautica de casualidad no son ustedes no, no, entonces no no, gracias ok, vámonos, vámonos son los locos que nos tenemos que encontrar dile la vuelta a la derecha bueno, aquí vamos a dar vuelta a la derecha que te lleve a la comisión, ¿no? si paguen, puto no, 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 no no, 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 no ¿Dónde? 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 Tocaremos lo que pasa Y a mí me mandó el otro día así Dice no estacionarse, güey Es aquí, güey, aquí, es en esta Sí, es donde va, güey A ver, güey, prendieron el foco Es en esta, güey Ok, gente, aquí ahorita que estamos abajo Les voy a grabar bien cómo está Porque no puedo ver bien porque estoy en la cajuela ¿Entonces ya? ¿Qué, gente? Nos mandó a esta casa ¿Usted qué opina? Voy a tocar o no puedo A ver, tócale, tócale Mira Oye, 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 oye Escucha, escucha Si está algo raro, güey Que esté todo atapado Por algo, la sellaron, güey ¿O tú qué opinas? El pedote para abrir la puerta Mira, no sé ¿Ese es un diosito? ¿Qué es? ¿Un diosito? Bueno Aquí nos mandó Entonces no sabemos qué hacer Si vamos a otra ubicación O nos brincamos O voy a ver qué show Bueno Este A ver Aquí el triqui-triqui se va a subir Decía que Que pues está todo cerrado Y nos vamos a brincar Uy, tienes que hacer cebolla, güey Y ahorita que dejé grabar fue porque se me acabó el espacio Pero ya tenemos más Aquí está la pasada Entonces Entonces Bueno, vamos a brincar Vamos a brincarnos aquí La verdad no sé qué sea A ver, gente, vamos a ver qué pedo para acá No, mames, güey No, mames, güey Te pasa ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué pasó? Sí, me pasó A ver, los pantalones, güey Pues, gente, llegamos a esa casa Y como pudieron ver Pudieron ver que estaba sellada Entonces, primero pensamos en brincarnos Pero luego llegó un señor y nos explicó todo lo que había pasado Lo que pasó Fue que había unos drogadictos Que pues ahí vivían Y entonces En varias ocasiones se quemaron Ellos juntos Junto con la casa O sea Se quemaban ellos, pues Y pues, pues sí Sí, sí, sí Está algo fuerte Y pues no quisimos investigar más Y más que nada Porque está sellado, pues Pero pues aquí vamos a otra ubicación Para ver que nos encontramos en esta Y pues ahorita le grabo cuando lleguemos a ella Y a ver si A ver si podemos hacer algo Ahí estamos Gente, pues ¿Qué creen? Esta es la segunda ubicación Y pues como pueden ver Está privada Y no vamos a poder entrar De igual forma que la otra Y pues ni modo Si no siempre tiene que pasar algo O no siempre tiene que salir la cosa Como uno espera, pero Vamos a ir a otra, güey Vamos a ir a otra Ah, vamos a ir a otra Ok, pues Van dos La tercera es la vencida Sí La tercera es la vencida Y pues Pues como pueden ver No, no, no No sé por qué no hemos tenido suerte Pero pues Pues no siempre pasa algo Entonces pues ahorita vamos a otra Ya la última La tercera es la vencida Y pues saludos a toda la gente Muchas gracias por vernos Y cuando estemos en la otra Les grabo No sé cuánto No sé cuánto voy a tardar este video Ni qué de madre vaya a ver Pero saludos Pues como les dije Es eso Fail Fue fail No, pues es que ya fuimos a dos ubicaciones Pues la primera Sí nos platicaron Una como que una Tiene su historia La casa Que fuimos Estaba totalmente sellada Las puertas y ventanas Con ladrillo De cemento Y nos platicó Hay un señor Que se estacionó Que en esa casa Pues había dos personas Dicen que eran drogadictas Que quemaron Quemaron No le entendemos muy bien Que quemaron la casa En varias ocasiones O se quemó la casa Junto con ellos No quisimos Investigar más allá Y pues buscamos otra ubicación En la misma aplicación Randonautica Y nos mandó a la casa Que les acaba de mostrar aquí el chore Que por lo mismo No vamos a poder entrar Porque la aplicación Nos dice No No brinca en privacidad Pero Pero wey Pues también Cabe aclarar Que no siempre te van a mandar Algo así chido Sí, pues a lo mejor Hay veces que sí se encuentra Algo acá Y hay veces que no Pero El Chori quiere ver algo La neta Que perro wey Me narraste bien pero La neta El Chori quiere ver algo Entonces no se llenó Ahorita que te llamó a ti O sea No muy bien ver algo wey Si no poder Si no poder entrar wey Al lugar Donde Es que no te mando lugares Te mando solamente ubicaciones wey Donde puedes encontrarte algo extraño Exacto Por eso Bueno Entonces esta ubicación Va a ser la vencida Sí Esta va a ser la vencida Si no Pues ya terminamos mi video Y pues hacemos el de El de Os Me llamó yo Ya sé Es el Os Andas en su carro Y no sabes ni qué pedo No, sí Entonces pues Pues vamos ahí Y como les digo pues Estamos haciendo algo mal Porque es de noche Y En esta otra ubicación Vamos a tratar de hacer las cosas un poquito más profundas Esta investigación Sale y pues A ver narra un poquito Ramses Ya sabes Ya saben toda la gente Ahorita que llegamos lo voy a grabar Jóvenes Un chore Un mamón Un viaje Que ponga El lombo de sus vidas Oye Que fue el tarro Que cenaran Quédense a ver este video Tomaran cerveza al final del video Bueno gente Pues ahorita que lleguemos a esta ubicación Les grabo Y sin una La neta ya vamos a acabar el video Porque no es negocio Estariendo No tengo memoria No tengo pila No tenemos gasolina No yo si Ya estás dejando de creer en la aplicación No estoy dejando de creer Si no que puedes La misma aplicación te La misma aplicación te dice No brinques privacidad Y no siempre va a estar bien Pero pues ahorita que llegamos Les grabo Saludos Bueno gente Pues miren Aquí vamos a llegar A la ubicación La neta ojalá ya sea algo Perturbador Perturbador O interesante Interesante Yo opino Que Que sea algo Masturbado Que nunca Me refiero a que No mames ¿A poco quiero? O sea Nos equivocamos Aquí venimos Agua Agua No mames Le vas a pegar Ahora si va a salir Un atracto Ahora si va a salir Ese va a ser ¿Es adentro Del estacionamiento De la ley ¿O qué? Uy Que bonita Uy Que aquí voy Ahorita No mames No mames No mames Ahí se agarra el Alex No mames No mames No mames No mames Aquí sale pa allá Adentro de la ley Nos mandó ¿Qué? No mames No mames No mames No mames No mames No mames Sería aburrido Papi A la verga ¿Por qué? ¿Por qué tú te matas solo? ¿Quién se cagó? Bueno gente Cuando estemos exactamente donde es Lo voy a grabar Pero hay unos polis No me lo pego aquí No, no son polis ¿Qué tiene que son polis? No hay polis Bueno gente Bueno gente Ya aquí estamos Medio adentrados En esto que es la ubicación Aquí nos vamos a meter aquí A esta cosa tan rara ¿Qué rollo? ¿Me he metido primero? A ver grabame La bestia gente Esto está conmigo ¿Quién se va a jalar después? Ahí estamos Agarra la cámara Agarra la cámara Vale Arriba te dejo ¿Dónde está el punto? Yo solo no Arriba Yo no quedo Ay ¿Cómo se va a meter? Vénganse Vénganse A ver Jálense Ahí viene mi compad Allá está brincando el otro Bueno gente Aquí lo que vamos a andar haciendo Es explorar más o menos Que hay A ver Camínenle Camínenle Camínense Vénganse Mira mi compad Como el mamón Jálate Jálate Miren gente Lo que aquí estamos viendo La verdad no sé por qué Me ha tocado grabar Tantos videos de noche Últimamente Pero miren Aquí está un hoyón Estamos cayendo Miren Este hoyón no sé qué No sé si nos vamos a meter aquí O no sé la verdad Qué pueda pasar Pues Como les digo Ya nos adentramos aquí Pues Mira Mira mi compadre Bueno gente Pues aquí estamos todavía La verdad La verdad La verdad No vamos a encontrar La verdad Nos metimos Pero está muy feo El camino Pues ya no podemos seguir caminando Así que nos tuvimos que salir otra vez Agarra la cámara bien Agarra la cámara bien Entonces A ver A ver Bueno no 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 Entonces Entonces Pues nos tuvimos que salir Para Ayúdenme Espérate No ¿Qué? ¿Tú eres una broma pendejo? Sale güey ¿Qué es eso güey? Verga Verga güey Tómale ¿Qué pedo güey? No lo toques nada güey No toques nada ¿Qué? Gente ¿Qué es eso? Ay lo pusieron ustedes No Andamos por aquí güey No vamos Entramos por allá güey ¿Cómo? Con la cruz güey ¿Qué pedo? No A ver No güey Como que lo acaban de poner güey Espérate No mamá Mira más o menos ¿Qué es eso? Mira güey Está escupido Está mojado Es de brillita güey Esto Bueno gente La verdad No no se siente nada La verdad Me siente una birra mala Pero no sabemos ¿Qué es esto? O sea Si alguien La vibra La vibra La vibra La vibra Si alguien Está vibrando güey Está vibrando más bien Si alguien No es conocedor de esto La vibra Si alguien no es conocedor de esto Pues Díganos ¿Quién te chupo aquí güey? Un chupetón trae güey No está Sí ¿Cómo se llama Churis? Un chupete güey No güey No ¿No tienes novia? No No ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué hora? Yo le pregunté a ustedes Bueno gente Pues la verdad No sé Qué estará pasando Pues yo creo Que hasta aquí Voy a dejar el video Ya no vamos a seguir Explorando más No se siente vibra mala Pero O sea No es normal eso Pues no sé si alguien De su modo güey Hasta aquí el video de ahora Gente Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Denle like No me siento mal La verdad Pero pues Los que sean Conocedores de De esto Pónganos en los comentarios Que es Que pues yo soy El Churis Salado Denle like Compartan Suscribanse Y nos vemos en otro video Ahí estamos